hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos acerca de la ipod touch les diremos qué es para qué sirve y si realmente vale la pena comprarlo hoy en día comencemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar el recuerdo que toda la información la consiguen en el artículo web para llegar al mismo solamente deben hacer clic en el enlace de la descripción ok bien empecemos hablar acerca del tema fíjense presten atención a este tutorial que está muy interesante porque les puede ayudar mucho a la hora de tomar una decisión de compra ok empecemos hablando acerca de qué es el ipod touch primero que nada deben saber que es un reproductor multimedia fue lanzado en el 2001 ok y por supuesto pertenece a la compañía apple qué significa que sea un reproductor multimedia que vas a poder reproducir música imágenes vídeos juegos información e incluso páginas web ok ahora bien cuáles son sus características son las siguientes bueno primero que nada tiene conexión a internet así que no va a ser necesario que les tengas que estar pasando los archivos para reproducirlo sino que te conectas a una red de wifi y puedes disfrutar de la información ok por otro lado tiene un sistema de rastreo lo que hace que si lo pierdes lo puedes encontrar fácilmente puedes hacer llamadas con él también puedes hacer videoconferencias enviar mensajes y además de eso vas a tener la posibilidad de vincularte a la nube de apple para que puedas almacenar información tiene bluetooth y puede convertirse en un mando a distancia finalmente tiene una gran capacidad de memoria entonces en este punto se darán cuenta que realmente este dispositivo parece mucho a un teléfono porque nos permite hacer muchas cosas que un teléfono hace hoy en día pero hablando de esto vale la pena entonces comprar el ipod o es mejor comprar un ipod se lo diré a continuación bien hablando acerca de si vale la pena o no va a depender mucho de las circunstancias de cada quien por ejemplo un ipod todos puede ser un excelente regalo para un niño o un adolescente porque porque ellos se centran más en la parte multimedia les interesan más los videojuegos las imágenes los vídeos y no están tan interesados en llamadas ni en agendas de trabajo ni cosas así entonces para un pequeño niño puede ser ideal también puede ser útil quizás para nosotros podernos separar de forma rápida de lo que son las redes sociales si ustedes no están tan interesados en vincularse con esto en vez de comprar un teléfono iphone pueden comprarse un ipod touch que es más limitado en esa parte y pueden mantener quizás su número si ya tienen un número telefónico en lo que sería otro teléfono móvil ok bien ahora que saben esto queremos que nos apoyen con un like que se suscriban a nuestro canal de youtube y te ativen la campanita de notificaciones bye bye